Entonces, les cuento, para los que quieran, les va a llegar ese taller y es decirlo de ustedes. ¿Quieren que sus hijas aceptan? Listo. Si no, si ya nos aparecen 20 niñas acá, porque... El libro vale 20 mil pesos. Que lo dejen ahí a la salida y se va a dejar en la asociación de padres de familia. Bien. ¿Listo? Entonces con esto ya creo que quedamos con unas dudas despejadas. Vamos a ver el video también. ¿Hasta cuánto hay plazo para comprar el taller? No, no hay plazo. O sea, el taller se los regalo. Yo mandé imprimir 3 mil talleres para el colegio. Mañana se les entrega las niñas del taller. ¿Y para la asistencia de las niñas? Se va a hacer, apenas pasa esta semana, la otra que tenemos la tarde, la de arriba. Apenas terminemos el ciclo.